Rey, Rey, Rey Hoy sabes muy bien que soy tu nuevo Rey Por un beso una corona, un paseo por la luna Una playa de diamantes para ti Soy el Rey de Corazones y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, conmigo Viva el Rey, amor de Rey, Rey, Rey Mi voluntad de Rey te quiere a ti Ay, 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 espérame que voy Sabes muy bien quién soy Yo soy tu Rey Bebe las vino en mi copa Las estrellas en tu boca Volaremos en mi capa Soy el Rey de Corazones y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, amor Pido al Rey, amor de Rey, Rey, Rey Mi voluntad de Rey te quiero a ti Ay, 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 espérame que voy Y sabes muy bien quién soy Yo soy tu Rey Yo soy tu Rey, yo soy, yo soy tu Rey Y te juro que serás la reina de mi 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 re